Pregunta número 36 del modelo PCU-Admisión 2020. Durante el siglo XVIII, la política centralizadora y modernizadora de la dinastía borbónica modificó el sistema de flotas para el comercio con América, estableciendo el de los navíos de registro, que ampliaba el número de naves mercantes autorizadas. Al respecto, ¿cuál fue una de las consecuencias directas de esta nueva regulación para las colonias? A. La reducción de los impuestos a las manufacturas europeas. B. La formación de una alianza económica interamericana. C. El término definitivo del monopolio comercial español. D. El incremento de los bienes de consumo disponibles. E. La quiebra del conjunto de la industria local. Las reformas borbónicas que se desarrollaron en el siglo XVIII va a traer importantes consecuencias en el ámbito económico. Para recordar, dentro de los objetivos de las reformas económicas de este paquete de medidas que hace la dinastía borbónica, era mejorar la recaudación de impuestos. En ese sentido, la afirmación A dice, la reducción de los impuestos a las manufacturas europeas no corresponde, porque para las colonias van a aumentar esos impuestos. Así que no corresponde. La formación de una alianza económica interamericana tampoco corresponde, porque a pesar de que se realizan ciertas reformas en el ámbito económico, nunca se va a establecer un libre comercio completo. Y por eso es que la C también es incorrecta, porque el monopolio comercial español se mantiene. Lo que se va a establecer como medida o decreto de libre comercio hacia 1778 es que va a haber libertad comercial entre las colonias americanas, pero no libertad comercial con otras naciones. La afirmación E, la quiebra del conjunto de la industria local, tampoco corresponde, porque efectivamente una de las consecuencias directas de esta regulación es que va a haber un incremento de los bienes de consumo disponibles. Significa que entre las colonias van a poder intercambiar sus productos, por lo cual va a incentivar la industria local americana. Y dentro de eso va a ayudar, por ejemplo, que nuestro país pueda intercambiar productos directamente con la colonia de Argentina. Y es por eso entonces que esta política va a favorecer los intercambios a nivel de colonias en América. Así que la alternativa correcta es la D.